Quiero ser, oh Señor Dios mío, yo quiero para ti el grato perfume que exhalan las flores. Quiero ser, oh Cristo amoroso en mi cantar, el trinar hermoso que ofrecen las ales. Quiero ser, ante tu presencia divino Jesús, la más dulce y tierna melodía para ti. Quiero ser, oh quiero ser, quiero ser, yo quiero ser. La alegría, la dulce alegría, la hermosa sonrisa del hundido santo. Oh mi Cristo, no quiero ser carga, tampoco tristeza del que me ama tanto. Oh mi amado, imitar te quiero, dame de tu ayuda para conseguirlo. No me dejes, quiero ser ayuda y no ser estorbo. Quiero ser, oh Dios mío, quiero serte un tí, quiera ser, oh Dios mío, quiero serte un tí. Quiero ser agradable y lento para ti, buscaré en mi amor lo más bueno y tú. Para ti, que me has dado mucho, mucho amor, que me has dado vida sin que la merezcan. Oh Señor, tan solo te pido que escuches mi voz, porque yo te debo todo, todo lo que soy. Yo tan solo quiero ser, yo tan solo quiero ser. La alegría, la dulce alegría, la hermosa sonrisa del ungido santo. Oh mi Cristo, no quiero ser carga, tampoco tristeza, el que me ama tanto. Oh mi amado, imitar te quiero, dame de tu ayuda para conseguirlo. No me dejes, quiero ser ayuda y no ser estorbo, quiero serte útil. Oh mi amado, imitar te quiero, dame de tu ayuda.